Hola, soy Víctor de Atención Atención. ¿Quieres que tu niño se divierta mientras aprende? En nuestro canal de YouTube encontrarás videos para bailar, cantar, contar y jugar. Canta y juega mientras aprendes con todos los personajes de Atención Atención. Suscríbete a nuestro canal para ver videos, animaciones, conciertos y muchas sorpresas. Prende las notificaciones para que te enteres cuando subamos un video nuevo. ¡Hasta pronto!